No, no es cierto, es un pequeñísimo pero súper pequeño grupo de compañeros que más obedecen a cuestiones de política al interior de las organizaciones magisteriales que a los intereses del magisterio. Son compañeros que están bien informados, que medianamente conocen la ley y que saben los aspectos de la ley, pero como su sectarismo político al interior de las organizaciones magisteriales le impiden aceptar las cosas buenas entonces están en una pequeña oposición, pero llamaron a paro nacional el viernes solamente llegaron dos personas al imprema y un carro que cruzaron y es el único lugar donde se vio alguna actividad. ¿Por qué? Porque el magisterio está consciente, o sea, es que el magisterio no lo podemos engañar. Tanto las organizaciones magisteriales como la Secretaría de Educación, el imprema hemos puesto a disposición del magisterio una hoja de cálculos que ellos mismos solo ingresan su número de identidad y ahí les aparece el cálculo. Entonces los compañeros más bien nos están exigiendo que si fuera posible que esta ley se tornara ya al hemiciclo legislativo para que pueda ser una vez analizado por los compañeros de la comisión de dictamen y se proceda pues a la aprobación de la ley. Yo diría no hay ninguna oposición, esos son grupos extremadamente pequeños que están buscando más que todo levantar su perfil político al interior de las organizaciones magisteriales. Y ojo, que una de las personas que anda queriendo liderar esta situación es una compañera que ni siquiera tiene plaza en el sistema educativo nacional, ¿verdad? Entonces ahí es donde miramos las cuestiones muy raras. Entonces desde su punto de vista no hay necesidad de que los docentes acudan a paros nacionales. Es que no van a ir, es que no van a ir. O sea, ya hemos leído el comunicado del Colegio Profesional de Superación Magisterial, el comunicado del Colegio de Pedagogos de Honduras y del Colegio Profesional de Educación Media en los cuales llaman a las bases a mantenerse alerta para un próximo llamado de la Federación de Organización Magisterial a acuerpar la propuesta de reformas a la ley en el seno del Congreso Nacional.